Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver el tercer vídeo sobre la plataforma Middle Earth para jugar al juego de cartas coleccionables de la Tierra Media y nos centraremos en esta ocasión en cómo se juega una partida. Con esto cerramos ya esta serie de vídeos, puesto que con tres vídeos ya vamos a conocer todas las funcionalidades que tiene. Así de sencillo es. Bien, no hace falta seleccionar una baraja antes de crear la partida. Lo haremos en el momento de hacerlo. Como veis aquí tenemos tres botones, un jugador, dos jugadores y partida personalizada. Ponemos partida personalizada. En el nombre siempre va a poner personaje, verbo y lugar para darle un poco de gracia al asunto. En este caso, Philly conquista Zaladum. Se lo podemos cambiar si queréis. Aquí están los formatos, el número de jugadores y si queremos permitir o no espectadores. En este caso, para la prueba que vamos a hacer, voy a quitárselo y creamos la partida. Y ahora, nos aparece esta ventana. Este es el hueco para el segundo jugador y nuestro botón para elegir una baraja. Esto nos abre el gestor de mazos que, si recordáis, tenía por un lado mis mazos y por otro lado los mazos compartidos. En este caso, para hacer las cosas sencillas, vamos a coger un Challenge Tech, el de Sharuman, por ejemplo, y esperamos a nuestro oponente. Ahí está ya el Kuduklor que estará eligiendo su mazo. Y en este caso, pues también otra Challenge Tech. Cuando ya lo haya elegido, automáticamente la plataforma lo detecta y crea la partida. Bien, esta es la interfaz general. Es lo mismo que estaréis viendo si estuvieses en la mesa. Vuestra baraja de juego, el pool, baraja complementaria y mazo de lugares. Aquí seguís teniendo un zoom que lo podéis colocar donde menos os moleste y seguís teniendo la opción de hacerlo desde pequeño hasta mediano, grande o muy grande. Eso a vuestro gusto. Lo podéis colocar donde queráis. Os recomiendo no ponerlo aquí arriba porque aquí van a ir saliendo las notificaciones principales de la partida y si tenéis la carta encima no las vais a ver. Pero vamos, bien podría estar aquí, aquí, aquí o donde queráis que nos moleste. Tenéis aquí abajo a la derecha aparecen dos indicadores que hasta ahora no habían aparecido que es por un lado aumentar o disminuir el zoom y por otro lado movernos a izquierda o a derecha por la mesa. O sea que se acabó aquello ya de que alguna zona de tu mesa puede que no esté visible para el otro jugador. No, aquí los dos jugadores van a poder ver siempre todo. Si no tienes suficiente espacio pues echas un poco de zoom para atrás y ya está. Si lo pones en este tamaño por ejemplo pues ya podrías hacer tu zoom un poco más grande y dejarlo ahí a lo mejor, mover un poquito las barajas o lo que sea porque aquí todo es personalizable. El objetivo de esta plataforma es que la partida sea lo más parecida a una partida en carne y hueso y ahí significa que cada uno coloca las cartas donde le parece bien. Bien, ya hemos visto los zoom. Aquí aparece el chat. En caso de que estéis hablando por chat con vuestro oponente en lugar de por voz pues podríais ir utilizándolo. Esto es lo mismo, pequeño, mediano o grande. Si os recomiendo, fijaos siempre si tenéis ahí el cursor o no porque hay muchas acciones que se pueden hacer con un atajo de teclado pero si tenéis ahí el cursor estaréis escribiendo en lugar de utilizar el atajo de teclado. Esto como se sabe, si no veis el cursor es que estáis con los atajos activados. Para escribir en el chat, con pulsar el enter ya valdría y podéis poner lo que os dé la gana. Y aparecerá ahí, evidentemente. Y seguimos ahí. En el momento en el que queremos salir del chat, con que hagamos clic fuera, ya sería suficiente. Bien, aquí si os fijáis ha desaparecido el menú que teníamos arriba y tenemos otras funcionalidades diferentes. Lo primero, arriba a la izquierda, tenemos un botón para tirar los dados que su atajo de teclado es la R. Qué bien, estamos empezando la partida por todo lo alto. Tenéis un botón para abrir el mapa que funciona exactamente igual que si hacéis clic derecho sobre la baraja de juego. Esta es la misma interfaz que vimos cuando estábamos creando mazos. Pulsáis en cada una de las regiones, aparecen los lugares. Pulsando sobre los lugares, con el botón derecho, os abre el menú contextual con todas las acciones que se puede hacer con esa carta. Jugarla boca abajo, que sería la acción natural y por eso está asociada con el clic izquierdo. Jugarlo boca arriba, que sería con clic con la rueda del ratón. Y luego, pues, diferentes acciones que puede que sean más o menos útiles durante la partida. Ponerlo a la mano, ponerlo a la mano revelándolo, etcétera, etcétera. Cuando aparece... Bueno, lo veremos más adelante, que aquí justo no lo tenemos. Vamos a jugar Brie, por ejemplo. Y cuando una carta ya está en la mesa, como veis, el menú es mucho más grande. Luego lo revisaremos. Vamos a seguir primero con el menú de arriba. Aquí tenéis las seis fases del turno del jugador. Para declarar cualquiera de ellas, con hacer clic nos llega. Los atajos de teclado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Más sencillo, imposible. Y si os fijáis, os van apareciendo aquí arriba a la izquierda los sucesos importantes de la partida. ¿Vale? Los chat os aparecen aquí y os aparece en una ventanita flotante. ¿Vale? Y los sucesos importantes, las tiradas de dados, etcétera, van apareciendo aquí arriba. El botón de fin de turno, que sería la tecla E, pues también. ¿Vale? Cuando hayamos acabado la fase de fin de turno no queremos hacer nada más. Le damos a la E y listo. Tenemos un botón para enderezar todo. Esto endereza todo excepto las cartas a las que hayamos obligado a quedarse giradas y no obedezcan a este botón. Lo veremos más adelante. Es un botón muy útil, o la tecla U de Untap, en inglés, para a la hora de empezar el turno. Luego tenemos una opción que es buscar una carta. Esto nos abre el buscador, como siempre, con todos los filtros que queramos, por si queremos consultar una carta que no tengamos en la baraja, por ejemplo. Vamos a ir a por un ocultamiento. Empezamos a buscarlo. Aquí lo tenemos y si pinchamos con el botón izquierdo, nos lo lleva, lo juega en la mesa. Y aquí ya haremos lo que queramos con esa carta. Luego lo veremos. También podemos ver el mazo que estamos jugando. Si hacemos el clic sobre este botón, aquí tenemos la lista de mazo, personajes, pool, etc. Si tiene una explicación, también podemos acceder a ella. Por si queréis consultar cuál es la compañía inicial o los apuntes que tengáis sobre cómo se juega vuestra baraja, pues ahí lo tendríais disponible. Después podemos pausar la partida, que sería dejarla para más adelante. La partida no está terminada y se puede recuperar con nuestro ponente. Os aparecerá en el menú de mis partidas, que vimos en el anterior vídeo, en partidas pausadas. Vuelves a seleccionarla, entras con tu ponente y continuáis exactamente donde lo dejasteis. Si se le da a finalizar partida, luego lo veremos con más detalle más adelante, pero básicamente sería declarar que ya vais a cerrar la partida. Y la plataforma os calculará cuál es el resultado en función de las cartas que haya sobre la mesa. Luego lo veremos con calma. Podemos salir al salón y luego este botón de aquí, no lo perdáis de vista, aunque sea el más pequeño, porque sirve para sincronizar lo que estáis viendo vosotros con lo que hay en el servidor. Si pasa cualquier cosa, si habéis robado una carta pero no os aparece en la mano, si veis que la plataforma hace algo raro, le dais ahí y eso sincroniza el estado con el servidor y ya se coloca como tiene que estar. Bien, y luego tenéis aquí, vamos a poner esto ahí que me está mosqueando tener la carta cortada. Aquí tenéis el contador de puntos de victoria, los dos avatares, el número de cartas que tiene cada uno de los jugadores en la mano y después el conteo de puntos de victoria. Estos son los puntos de victoria totales. Si minimizamos esto, vemos cuántos puntos de victoria tiene cada personaje sobre la mesa. Y aquí lo tenemos en desglose de personajes, aliados, facciones, objetos, miscelánea, muertes y si hay algún modificador final, que no entre dentro de ninguna categoría. El ejemplo más claro es la muerte del mago. Si el mago muere, habrá que aplicar menos cinco puntos de victoria al conteo final, no en personajes. Eso iría aquí, luego veremos cómo se hace. Y aquí, estos son los puntos de torneo. Si la partida finalizase con este estado de mesa, esto, la plataforma está calculando que es un empate. Luego, cuando vayamos jugando cartas, veremos cómo todo esto va cambiando y esta funcionalidad adicional de puntos de victoria finales. Bien, el resto de lo que hay aquí, abajo a la derecha, ya lo conocemos de sobra. Si jugáis por voz, a lo mejor lo que queréis es minimizar del todo el chat. Yo os recomiendo que por lo menos lo dejéis en pequeño para ver los eventos de la partida, porque se van a ir volcando aquí. Si yo giro una carta, aquí a mí y a mi oponente me lo va a poner. O si la enderezo, o si hago una tirada de dados, o cualquier cosa, va a ir apareciendo siempre aquí. Aparte de que habrá algunos que aparecerán aquí arriba, los más importantes. Bien, luego se puede interactuar o bien con cartas individuales o bien con pilas de cartas. En el caso de cartas individuales, si hacemos clic con el botón derecho, vemos todas las opciones que se pueden hacer con esa carta en particular, divididas, digamos, en diferentes bloques. Por un lado, lo que sería girar la carta de alguna manera sobre la mesa, vincularla a otra carta para que se muevan juntas, moverla a algún otro sitio, ajustar la puntuación, ponerle o quitarle tokens, o bien darle la vuelta o tocar la carta. Va por grupos. Algunas de estas acciones tienen un atajo de teclado o de ratón para hacerlo más cómodo. Por ejemplo, el botón derecho del ratón gira y endereza la carta porque es una acción que es muy común. Entonces, tiene una tecla asignada muy fácil de emplear. Podríamos utilizar la opción de girar y mantener girado. Esto lo que hace es que si yo le doy a enderezar todo, o el control U, perdón, o el U, esta carta no se endereza. Sin embargo, si estuviese exclusivamente girada, veis que ya le ha desaparecido el candado, si le doy a la U o a ese botón de arriba, se endereza. ¿Qué más cosas se puede hacer? Vincular. Bien, para eso, vamos a abrir nuestro pool y vamos a jugar las cartas como lo haríamos, que sería boca abajo, botón derecho, podemos jugarla, jugarla boca abajo, ponerla sobre el mazo del juego o eliminarla. Son las acciones que se harían con una carta que está en el pool. Entonces, vamos a jugarlo boca abajo. A ver, perdón. Ahí está. Ahí está nuestra carta boca abajo. ¡Ah! que he jugado. No me estoy enterando. Vamos a eliminar esta carta del juego para que parezca que esto es... que estamos iniciando una partida y por otro lado, nuestro oponente pues también jugaría su primer personaje boca abajo. Ambos revelamos nuestro primer personaje y ahí está. Como es un caso de Challenge Deck ningún personaje va a rebotar así que voy a sacar las dos compañías iniciales y con eso vemos un poco la gestión de cartas. Vamos a dejarlo por ahora así. Cuando sacáis la última carta del pool ya no se puede acceder a ese pool, desaparece la pila, salvo que la creéis de nuevo llevando alguna carta al pool. Entonces, sí volvería a aparecer. ¿Vale? Bien. Lo dejamos así y por otro lado nuestro oponente termina de jugar su compañía inicial y la deja así, por ejemplo. Vale. Una acción que se hace mucho es enganchar unas cartas a otras, asociarlas entre ellas. De manera que si, por ejemplo, aquí Gordo Golger lleva un cram, yo quiero que si muevo a Gordo Golger el cram se vaya con él. Bien. ¿Eso cómo lo hago? Dejando el cursor sobre la carta hago botón derecho y tengo vincular A cuya atajo es la letra A. A de attach en inglés. ¿Veis que la carta ahora se le ha puesto un reborde azul? Ahora pulso la carta sobre la que la quiero vincular. Y ahora ya estas dos cartas se van juntas a cualquier sitio. Si muevo la de abajo la puedo mover individualmente pero sigue vinculada. Y cuando me la llevo para acá ya se me coloca debajo. Debajo porque estaba debajo. ¿Vale? Si la vinculo por arriba pues se quedaría arriba pero lo normal es vincular una carta que está debajo de otra. Bien. Si quiero desvincularla porque se lo quiero transferir por ejemplo a Glorfindel si yo hago así nada más cuando mueva a Glorfindel se va a ir sin ella y cuando mueva a Gordo Volger se la va a llevar. Entonces lo que hago es desvincularla desvincular en este caso a Gordo Volger y vincularla de nuevo en este caso a Glorfindel. Os va apareciendo ahí abajo en el chat todo lo que está pasando. ¿Vale? Y ahora ya se la lleva Glorfindel. Bien. Esos son los atajos de teclado A y D. Attach y Detach. ¿Vale? Además están muy cerquita en el teclado. Luego toda una serie de acciones que están pensadas para mover la carta a algún otro sitio. Si le damos a la tecla hacia arriba nos lo pondríamos en la mano. Es como muy intuitivo ¿no? De la mesa a la mano. Podemos moverla al sideboard o al pool. Algunas de las acciones como veis no tienen una tecla rápida asociada. Descartarla ponerla encima del mazo del juego o ponerla a un lado eliminarla del juego con lo cual desaparece. Si la queremos volver a recuperar tendríamos que irnos a buscar carta y traernos una copia de esa carta. Y por último jugar un duplicado. A lo mejor por lo que sea queremos duplicar una carta pues también tenemos la opción. Si os fijáis las flechas poner en la mano a la izquierda poner el mazo no es casual que sea a la izquierda que es donde por defecto están los mazos aunque como hemos hablado lo podéis poner donde queráis y hacia la derecha poner a un lado. a un lado vamos a poner por ejemplo estos dos personajes a un lado lo que hace es crearme un grupo de cartas flotantes que a mi oponente le aparecen dadas la vuelta. A mi oponente le saldrán dos dos dorsos. Estas cartas a un lado si yo pulso con el botón derecho tengo opciones o bien para jugar esa carta o bien para mover esa carta o en este último bloque interactuar con todo el conjunto de las cartas a un lado revelar ocultar a un lado ahora brilla y me aparece un cartel que me dice revelado para que me dé cuenta de que mi oponente las está viendo las puedo volver a ocultar puedo barajar estas cartas en el mazo lo cual significa que las pongo encima del mazo y barajo el mazo entero o puedo barajar este grupo de cartas y poner encima del mazo de juego porque hay algunas cartas en el juego que hacen unas cosas y otras hacen otras y también puedo tocarlo si toco este conjunto brilla durante hace unos cuantos parpadeos que mi oponente puede ver ¿cómo recupero las cartas a un lado? pues moviéndolas a donde yo quiera en este caso las voy a volver a poner en la mesa que eran donde estaban pero si si estuviesen en mi mano o estuviesen en la baraja o lo que sea se pueden devolver siempre al mismo sitio como veis si tenéis dudas botón derecho eso es el el ABC de esta plataforma y aquí te vienen todas las opciones si estás intentando hacer algo que no viene aquí es que estás intentando hacer algo que no tienes que hacer botón derecho y a correr y luego poco a poco ir cogiendo las los atajos de teclado para si queremos pues ir un poco más más fluidos quería mencionar en particular esta opción que es poner encima del mazo de juego si ahora abrimos el mapa y jugamos por ejemplo una copia de Rivendell las opciones que tiene son prácticamente las mismas con algún cambio ahora la flecha izquierda es poner en el mazo de localizaciones no es en el mazo de juego luego si quiero llevarme una carta ya me va a decir a dónde me la tengo que llevar un lugar no tiene sentido ponerlo en el mazo de juego y un personaje no tendría sentido ponerlo en el mazo de lugares con lo cual si le damos a la tecla flecha izquierda es que lo queremos poner en el mazo que le corresponde ya está si es un lugar va a ser en el mazo de lugares si es un personaje recurso de adversidad va a ir a la parte de arriba del mazo de juego el resto de opciones son todas iguales y tenemos una opción adicional que es la flecha hacia abajo que sería entrar en el lugar esto lo único que hace es poner aquí un mensajito que dice el nombre del jugador entra en y el nombre de la carta en caso de que estéis jugando con chat pues para llevar un poco el control es más sencillo hacer eso poner el cursor ahí y darle a la flecha hacia abajo y de esa manera ya estamos indicando que estamos entrando en el lugar el resto de opciones son todas las mismas pulsando la rueda del ratón lo giramos bueno y por supuesto no lo he comentado pero tenemos la opción de invertir al personaje que suele ocurrir con cierta frecuencia que se nos hieran los personajes cuando está invertido si le damos a la tecla del ratón lo que hace es ponerlo girado y si le volvemos a dar ya pasamos al estado de enderezado que sería la sucesión normal de herido girado y enderezado si permanece en el refugio bien esa es interacción con cartas pero no solo se puede interactuar con cartas también se puede interactuar con conjuntos de cartas como una única cosa que serían las pilas y también la mano que todavía no hemos no hemos entrado con ella vamos a hacerlo ahora si nos vamos al mazo de juego tenemos un primer grupo de acciones que es robar cartas lo normal va a ser robar cartas de una en una lo haremos con el clic izquierdo pero también tenemos la opción de robar 8 cartas que sería lo normal cuando iniciamos la partida si hacemos mulligan robar 6 cartas y luego tenéis aquí una tercera opción que es robar 3 cartas probablemente asociado a la cita oscura pero bueno igual termináis el turno tenéis 5 cartas pues en vez de hacer 3 clics queréis robar 3 a la vez pues también lo podéis hacer también tenéis la opción de esto es afectando este segundo bloque a la carta que está encima de la pila jugar una carta si le doy a la a la P lo que haría es jugar la carta que está sobre la el mazo la primera carta del del mazo entonces la jugaría sin saber cuál es vale iría de aquí directamente a la mesa este sigilo de aquí era el que estaba ahí también podría jugarla pero boca abajo moverla al cyborg al pool descartarla directamente o ponerla a un lado todo esto son opciones con la carta superior y luego tengo las opciones de mirar mi mazo de juego barajarlo o bien tocarlo tocarlo hace lo mismo veis ese brillo que se le ha visto ahí es lo mismo que tocar una carta individualmente barajarlo pues evidentemente coger el mazo y barajarlo y después si le damos a mirar nos abre esta ventana perdón con todas las cartas esta la de arriba a la izquierda es la que está en la parte superior del mazo esta es la segunda esta es la tercera y de ahí en adelante con lo cual si yo robo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 una mano de 8 cartas la última que debería robar debería ser una avanzadilla inesperada ahí está la última que he robado una avanzadilla inesperada de la primera esos gran trasgos que habíamos visto esas serían todas las interacciones con la con el mazo de juego pero también se podrían interactuar con la pila de descartes entonces vamos a descartar unas cuantas cartas la tecla rápida es el eliminar y esto nos ha generado es que no lo veía porque he movido un poco las cartas ahí tenemos nuestra pila de descartes ¿qué opciones tenemos? de nuevo todo este bloque que tenemos aquí es la opción a aplicar sobre la carta que está encima que normalmente tendrá relativamente poco uso y abajo con la pila en su conjunto podemos mirar la pila de descartes de nuevo en el orden en el que se han descartado es decir esta es la que está más arriba en el semazo de descartes y esta es la primera que se descartó revelar o ocultar la carta superior en caso de que nuestro oponente esté jugando con palando o haya jugado la gran caza o no sé si alguna otra más pues podríamos poner la última carta boca arriba podemos barajar la pila de descartes que puede tener su utilidad con alguna adversidad o bien tocarla esas son las interacciones que tenemos y luego con la baraja complementaria solo podemos o mirarla o tocarla puesto que normalmente ni robamos ni descartamos allí entonces si miramos la baraja complementaria perdón pinchando en el botón derecho tenemos las opciones que podemos hacer con las cartas que están en la baraja que serían jugarla jugarla boca abajo esta opción va a ser de las más utilizadas barajar en el mazo y revelar el tipo cuando hagamos unos anillos de humo hoja de bailar cargos o pesar o lo que sea y luego hay algunas otras opciones que aunque probablemente no se utilizarán durante una partida pero están disponibles por si acaso ponerla en la mano revelando qué tipo es o revelando exactamente qué carta es o ponerla en el descarte revelando el tipo de carta en fin hay varias opciones pero lo normal cuando vayamos al cyborg va a ser barajar en el mazo y revelar el el tipo bien esa es la interacción con el cyborg y después tenemos la interacción con la mano en su conjunto si le damos al botón derecho la primera opción es la que se refiere a jugar la carta ya sea o jugarla tal cual o jugarla boca abajo en caso de que queramos poner una carta en guardia por ejemplo después todo este bloque es movimiento de esa carta vamos a moverla al cyborg al pool moverla a la pila de descartes o descartar moverla al mazo de juego ya sea arriba o debajo ponerla a un lado o eliminarla del juego el siguiente bloque ya es lo que se puede hacer con la mano en su conjunto podemos revelarla aparecerá este borde amarillo y el cárter es revelado para que no se nos olvide de manera que nuestro oponente también vea las cartas o podemos ocultarla otra vez podemos barajarla esto nos puede servir para determinadas adversidades se me ocurre la de noticias ocultas creo que se llama ¿no? enséñame 5 cartas aleatoriamente bueno pues si por ejemplo tenemos nuestra mano de 8 cartas y nos juegan esa pues le decimos al oponente barajo una vez mi mano y te y te muestro las 5 primeras cartas pues barajamos una vez la mano y después lo que hacemos es poner a un lado como ya hemos visto las 5 primeras cartas y luego revelamos esto y de esa manera el oponente ya puede ver esas 5 cartas ocultamos el revelar y después con el botón derecho nos vamos llevando o bien con la flecha hacia arriba directamente las cartas de nuevo a nuestra mano bien podríamos barajar la mano en el mazo es decir colocar todas esas cartas encima del mazo y barajar el mazo en su totalidad carta que puede jugar con esto en favor de los balar y luego tocar la mano por si queremos en algún momento hacerle alguna seña a nuestro oponente para que se dé cuenta de algo que está ocurriendo en nuestra mano ahora mismo no se me ocurre nada pero podría ser de utilidad después podemos poner las cartas pues grandes normales o pequeñas a lo mejor preferís tener a lo mejor puesta ahí vuestra mano en pequeñito y un zoom grande que os valga para ver cada una de ellas o a lo mejor pues queréis tenerlas grandes y dejarlo así de manera que esté medio salido de la pantalla no necesitáis ver los textos porque los textos ya los estáis viendo en el zoom y de esta manera se ven muy bien los nombres de las cartas y las ilustraciones por ejemplo esto ya es una cuestión totalmente de gustos si me preguntáis a mí yo suelo jugar así pero eso no significa que sea lo más cómodo de hecho me estoy empezando a plantearlo de ponerlo aquí bien y por último tenemos la opción de distribuir en abanico que es como están ahora mismo o distribuir en cascada que esto os sonará a muchos porque el estado por defecto en GCCG era este cuando tenemos el cursor sobre ellas lo que va haciendo es sacarla un poquito a la izquierda para que se distinga bien la ilustración de la carta excepto la primera que la primera evidentemente se ve a mí esta visualización de cartas sinceramente me encanta bien vamos a echarle un vistazo ahora al contador de puntos porque es bastante importante ya hemos visto que podemos dejarlo prácticamente oculto con lo cual solo estamos viendo el total de puntos de victoria o podemos ir viendo el desglose de puntos aquí no hay que hacer nada manualmente porque el programa ya va a detectar automáticamente los puntos que hay sobre la mesa cada carta tiene asociado un valor de puntos en una categoría determinada por ejemplo si yo juego ahora la facción de los montaraces de Icilien automáticamente me sube tres puntos ¿por qué? porque la ha jugado de mi mano a la mesa aprovecho para hacer un inciso la manera más chula y más elegante de jugar una facción me la voy a llevar a la mano no es hacer clic y ponerla sobre la mesa porque entonces cuando estás jugando la facción antes de hacer la tirada ya te está contando los puntos es una chorrada pero bueno lo suyo lo que es más guay de todo es ponerla a un lado y revelarla a tu oponente haces eso y haces la tirada y si te sale entonces directamente clic con el botón derecho la juegas y ya te cuenta los puntos ¿vale? y no os preocupéis por el revelado que se ha quedado en las cartas a un lado porque si al desaparecer la pila porque al volver a poner una primera carta a un lado está oculta ¿vale? o sea no os preocupéis porque la carta estaba a la vista y la habéis jugado y la siguiente que ponga a un lado va a estar a la vista no, no va a estar a la vista ¿vale? bueno a la mano bien como habéis visto si hemos jugado una facción pues de repente aparecen ahí nuestros puntos de facción lo vamos a dejar ahí en lo que sería nuestra pila de puntos y para hacer un poco de trampas vamos a echar un vistazo a la baraja y directamente desde la baraja hemos jugado una facción pues vamos a jugar un objeto y también vamos a jugar un aliado bien vamos a imaginarnos que esto está así asociamos el aliado a este personaje y por ejemplo el objeto a este otro aquí tenéis el desglose de puntos de victoria 6 de personajes 2 de aliados 3 de facción y 2 en el caso de bueno misceláneos la verdad es que no sé si esta baraja tiene algún punto de misceláneo bueno si tiene una semilla el árbol blanco es que tiene que tener un árbol blanco estará probablemente en el en el en el sideboard venga vamos a jugarlo directamente desde el sideboard ahí está ahora tenemos puntos de todos excepto de criaturas para eso nuestro oponente tiene que habernos jugado alguna criatura entonces vamos a irnos a la partida del oponente y vamos a hacerle que nos juegue una emboscada vale es una carta del oponente la vemos inicialmente boca abajo bien hacemos nuestra secuencia de golpes se enfrenta a glorfindel y se enfrenta a drazar y sorprendentemente vencen a la a la emboscada bien esta carta es suya pero es una adversidad yo puedo ajustarle la puntuación en más uno y ya me está contando ese punto de muertes a mí y luego invertimos la carta y la colocamos en nuestra pila de puntos de victoria veis que se queda con una marquita que aparece un uno y una pequeña escarapela vale eso es que me está dando un punto de victoria aprovecho para comentar que no lo había dicho antes que las cartas tienen su valor de puntos de victoria pero este valor es ajustable por ejemplo estamos jugando con mago renegado los puntos de personaje normalmente no nos van a contar más de uno salvo que juguemos un gran patrón por ejemplo entonces podríamos empezar la partida glorfindel no es el caso porque no lo podría jugar un mago renegado pero decimos no vamos a bajarle a un punto si os fijáis se ve en la carta que ya no es la imagen original sino que tiene un cuadradito superpuesto del mismo color que el marco de la carta y con un uno ese glorfindel ya nos está dando nada más que un punto de personaje y aquí ha quedado ajustado directamente esto es muy fácil de controlar mediante las teclas más y menos ¿para qué nos sirve esto? bueno si me matan a glorfindel yo puedo eliminarlo del juego y ya está pero a lo mejor me quiero acordar para hacer un recuento de muertes al final bueno pues también puedo bajarle todos sus sus puntos y colocarlo en la pila de puntos de victoria invertido y de esa manera sé que ahí se ha muerto o hacer una pila de muertos si queréis da igual lo podéis hacer como queráis esto es interesante no por glorfindel sino imaginaos que este glorfindel en vez de glorfindel es aragorn entonces no solo ya vale cero porque no lo tengo en juego es que me vale menos tres puntos entonces tengo que bajarlo hasta menos tres y aquí ya de repente ya no tengo puntos de personaje porque tenía uno dos y tres y ahora tengo menos tres y este estará muerto por ahí ¿vale? para eso sirve ajustar los puntos pero ¿qué pasa si es un mago? si muere un mago los puntos de victoria no se restan de la categoría de personajes entonces en el caso vamos a buscar para hacerlo más realista aquí está Saruman que si hay algún mago tendente a morirse va a ser Saruman y vamos a imaginar que nos lo hieren y nos lo matan bien pues en lugar de utilizar el más y el menos para ajustar su puntuación podemos utilizar la opción ajustar puntuación y aquí podemos hacer cambios a lo que queramos de este panel y si os fijáis aquí está la columna con este guioncito de modificadores finales cuando muere el mago son menos cinco puntos al total no es en una categoría en particular entonces digo vale pues para Mordakai vamos a clavarle un menos cinco en el modificador final y ahí está menos cinco ¿por qué? porque el mago murió pero no me lo baja de las categorías y esto es muy importante ¿por qué es importante? vamos a hacer un despliegue primero de de recursos del oponente para que tenga también algunas categorías de puntos de victoria también un aliado un objeto y una facción a ver si encuentro una que sería esta bien pues mi oponente en su pila de puntos de victoria tiene una facción Legolas tiene un objeto y por ejemplo Jalvaraz tiene un un caballo ¿vale? entonces ahora aquí vemos cuáles son las las puntuaciones vamos a a eliminar este este menos cinco y vamos a hacer como si eso uy perdón como si eso nunca hubiese ocurrido bien ahora estamos en nuestra partida estamos 19 puntos a 13 bien el resultado final sería un 4-2 si la partida terminase ahora mismo con la mesa tal y como está bien yo tengo la opción ya sea cuando acabe la partida o en cualquier momento y lo dejo puesto de activar la opción de puntos finales ¿esto qué significa? que me va a ir calculando en todo momento cómo quedaría la partida al final en caso de que alguno de los dos le faltasen puntos en las categorías que se pueden duplicar que son las cuatro primeras personas salidas facciones o objetos o si alguno o los dos tuviesen más de la mitad de puntos en una categoría en particular vamos a poner por ejemplo vamos a ir subiéndole la puntuación a Glorfindel veis que va subiendo pero llegará un momento en el cual ya no le dará más puntos porque ya sumará más que todos los puntos juntos ¿os habéis fijado ahí? ahora mismo tendría 16 puntos de personajes pero ya el contador me está contando que como máximo son 13 ¿por qué? porque aliados facciones objetos misceláneos y muertes suman 13 2 y 3 5 y 2 7 y 5 12 y una 13 ¿vale? entonces esto nos está haciendo el cálculo permanentemente y nos va ajustando el total de puntos de torneo si os fijáis llega un momento aquí si la partida acabase así inicialmente parece un ah no perdón esto es un 5-1 y es un 5-1 que me he confundido yo pero vamos a hacer otra cosa vamos a llevar a Glorfindel a sus puntos normales y vamos a hacer otra cosa vamos a quitarle por ejemplo a nuestro oponente su objeto ¿qué ha ocurrido ahora? que los 2 puntos que tenía ahí han pasado a ser 4 puntos estoy duplicando esta esta categoría entonces aunque tenga 19 puntos sobre la mesa cuando se resuelva la partida voy a tener 21 este indicador es bastante útil para no perder la vista de cuando estamos duplicando o cuando nos estamos pasando excesivamente de puntos en alguna categoría o lo que sea ¿vale? en función de lo que vayamos haciendo por ejemplo acabo de quitar el árbol blanco hemos perdido esos puntos en la categoría de miscelánea tengo 14 puntos pero en realidad tendría 16 porque seguiría duplicando objetos si fuese un 14-9 sería un 5-1 pero es que resulta que no son 14 que son 16 porque estoy duplicando este objeto y mi oponente no es 9 es 8 porque tiene 2 de facción 1 de aliado y esos 6 de personajes se quedan en 3 la suma de todas las demás categorías con lo cual en realidad él está haciendo 6 puntos y yo 16 con lo cual la realidad es que es un 6-0 ¿vale? este es un marcador que automáticamente nos va a ir diciendo no solo como estamos en la partida sino como quedaría el cálculo de puntos cuando cuando finalizase la partida más opciones o más bien cosas que hay gente que hace diferente los lugares cuando los utilizamos hay personas que lo que hacen es ir haciendo una pila de lugares utilizados a un lado para acordarse de los sitios donde ha ido o lo que sea y hay otra gente más purista que lo que hace es descartar los lugares a la pila de descartes eso es lo que dice las reglas en realidad bien cuando agotemos el mazo y veamos la opción de barajar al mazo toda la la pila de descartes cuando hayamos agotado los lugares automáticamente se irán a la pila de lugares no se os van a barajar aquí vale o sea que no busquéis la opción dentro de la pila de descartes de ir descartando los lugares uno a uno hasta la pila o sea ir moviéndolos uno a uno hasta la pila de lugares y después hacer el barajar a la baraja no barajar directamente todo y la la plataforma se encargará de mandar los lugares al mazo de lugares automáticamente y otra funcionalidad más que se suele ver mucho es la de poner contadores a las cartas por ejemplo me he ido a Rivendell y me ha jugado un río pues yo puedo añadir un contador le pongo un token y ahí queda ese ese puntito ese token recordándome que hay ahí un río pero a lo mejor un punto blanco no es excesivamente característico vale pues entonces vamos a quitarlo y vamos a poner un contador personalizado aquí tenemos contadores de diferentes colores pero además tenemos un montón de contadores que se corresponden con las cartas que generalmente nos harían poner un token sobre la mesa especialmente el río suele ser lo más habitual vale y no solo eso sino que si le hemos asociado esa imagen yo pongo el cursor en el cortador y me dice por qué porque era un río si ahora utilizo las teclas Q y W que es la de añadir o quitar token la Q ya me va a ir añadiendo el último contador el último tipo de contador que haya que haya puesto si me los llevo todos y vuelvo a poner ahí están pero es que no solo eso es que a lo mejor quiero poner un token personalizado pero que no es ninguno de estos tampoco quiero poner un token en el caso del lugar no sería el lugar pero vamos a ponerle por ejemplo a un personaje un token de un cansancio del corazón que es menos uno el resto del turno o algo así por el estilo pues lo selecciono y a lo mejor el token no veo muy claro qué es lo que es porque la imagen es pequeñita pero pongo el cursor encima y ahí podéis ver que el poder del personaje tiene un menos uno hasta el final del turno o sea que podéis poner los tokens personalizados que os dé la gana todos los que los que queráis si hacéis click en el token lo quitáis directamente y yo creo que con esto ya está todo todo lo que necesitáis para jugar la partida hemos visto cómo se entra hemos visto cómo se gestiona todo el movimiento de cartas de pilas etcétera bien y ahora ¿quién ha ganado? pues imaginaos que la partida ha quedado así pues simplemente le damos a finalizar partida vale me voy a tener que perdonar pero he tenido un pequeño fallo en el ordenador y este último trozo lo tengo que hacer con una presentación diferente por no rehacer la misma pero bueno aquí tenéis otra partida cualquiera vale y vamos a ver la parte de de revisar el final de la partida como os había comentado si le damos a pausar partida partida pausada yo me puedo ir al al salón al hall y la partida estaría pausada y aquí vemos que la partida sigue viva nos la podemos cargar si queremos y ya está pero si tanto el oponente como yo volvemos a a darle aquí a jugar pues volveríamos a entrar en la partida quitamos la pausa y ya estamos jugando otra vez vale esta sería una manera digamos de dejar la partida en stand by va a permanecer ahí en el hall cuando quiera recuperarla se recupera y ya está la otra acción es finalizar la partida cuando le damos a finalizar la partida automáticamente va a poner que puntuación corresponde al estado de la mesa en el que estamos ahora que es lo que habíamos visto aquí que los puntos finales eran un 5-1 vale podemos o dejarlo sin decidir que después podremos confirmar el resultado sin decidir eso lo que hace básicamente es esta partida no ha existido no le va a registrar nadie ni una victoria ni una derrota ni un empate vale o podemos aceptar el resultado o podemos cambiar el resultado vale si utilizáis la rueda podéis poner la puntuación de puntos de torneo que os dé la gana evidentemente las puntuaciones son 3-3 4-2 5-1 6-0 o 7-0 la plataforma no va a saber cuando habéis ganado por destruir el anillo único vale pero a lo mejor durante toda la partida hemos ido así esta es la puntuación final pero resulta que Kuduk Lord ha destruido el anillo único vale lo normal es que siempre vaya por detrás en puntos entonces lo que haríamos sería ajustar a 0 esa puntuación y ajustar a 7 esta vale y ya va diciendo automáticamente quién es el el ganador de la partida vale si lo dejo con los mismos puntos empate y si no pues ya está 5-1 cada uno de los jugadores tiene que aceptar el resultado yo si le doy ahí mi oponente también verá que yo lo he aceptado y cuando mi oponente acepte el resultado finalizará la partida partida finalizada y este es el resultado final y seguimos aquí ahora si nos vamos al hall esto ya desaparece y estamos donde siempre y tenemos una opción de volver al hall perdón de volver a la partida y revisar como ya vimos anteriormente el estado en el que quedó la partida cuando la dejamos ya no se puede interactuar con las pilas ya no puedo robar cartas pero sí que puedo ver qué carta estaba en cada sitio moverla etcétera ¿vale? solo con mis partidas ¿vale? si yo me meto en una partida que no he jugado yo como por ejemplo esta de Joko Seru contra Rindberg me sale el resultado de la partida pero no veo como quedaron ¿vale? eso solo lo puedo ver yo en los resultados de mis partidas y hasta aquí yo creo que no he olvidado nada pero bueno tenéis en la sección de comentarios si queréis preguntar alguna cosa o tenéis alguna duda pues estamos aquí para ayudar un saludo muy fuerte no dejéis de jugar y nos vemos en la Tierra Media